Este miércoles la dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional dio a conocer los resultados de la encuesta por la que se designó al senador con licencia Félix Salgado Macedonio para contender por la gubernatura de Guerrero. Esto ha provocado las reacciones de varios actores políticos, pero sobre todo de algunos quienes tuvieron la intención de ocupar esa encomienda electoral. De las primeras en reaccionar tras el anuncio fue la presidenta de la asociación Mi Corazón es Guerrero, Beatriz Mojica, quien en su cuenta de Facebook. Primero felicitó a Félix Salgado y dijo ser una mujer íntegra, por lo que apoyará a la 4T para que llegue a Guerrero. El aspirante Alberto López Rosas también hizo pública una postura al respecto. En la misma plataforma de red social expresó que conociendo la decisión de Morena a la gubernatura de Guerrero, por el momento permanecería en familia esperando el 2021 y después haría pública una postura. Por su parte, Marcial Rodríguez Saldaña únicamente se limitó a agradecer a la militancia y las personas que respaldaron su propuesta en la encuesta. Asimismo, dijo que continuará trabajando en favor de Morena. La senadora Néstora Salgado también opinó al respecto. Dijo aceptar y reconocer los resultados. Además, hizo un reconocimiento a Mario Delgado y a Citlaly Hernández por desarrollar un buen proceso interno del partido. Le deseó el mejor de los éxitos a Félix Salgado Macedonio y también hizo un llamado a cerrar filas para consolidar la Cuarta Transformación de México. Cabe precisar que Adela Romano Campo, Luis Walton Aburto, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Arturo Martínez Núñez, por citar algunos, al cierre de esta edición no habían hecho ninguna postura al respecto, ni a favor ni en contra. Isaac Castillo, Meganoticias.